Y como ustedes sabrán, se generó toda una polémica tras la instalación de familias damnificadas por la crecida del río Paraguay en la zona de Chacarita, en la plaza Juan de Salazar, frente al Cabildo. Había informaciones contradictorias porque esta gente dijo que recibió información o autorización para poder instalar sus viviendas de emergencia en ese lugar. La municipalidad dijo que no autorizó, la Policía Nacional dijo que la municipalidad autorizó. Y surgió una tercera hipótesis, que fue la Secretaría de Emergencia Nacional y los damnificados presentaron un material, un video que fue grabado, donde menciona el Secretario de Emergencia Nacional que él hará sus mejores oficios para que ellos permanezcan en ese lugar. Escuchemos. Yo quiero que me dé garantía que estas familias que están acá, que pusieron sus bolcones, que no se les saquen. Todito se van a quedar. Muy bien. Un aplauso. Gracias. Yo quiero que me dé garantía que estas familias que están acá, que pusieron sus bolcones, que no se les saquen. Toditos se van a quedar. Muy bien. Un aplauso. Toditos se van a quedar, fue lo que dijo Joaquín Roa, el Ministro Secretario de Emergencia Nacional. Y esto, Alejandra, fue entendido por ellos como una autorización para permanecer en ese sitio. Sí, así mismo, Roberto. Y hoy nuevamente estuvimos recorriendo las precarias viviendas que están frente al Cabildo y nos decían, nadie nos va a sacar de acá. Incluso pedían, por favor, a las autoridades comprensión por la situación que les toca vivir ahora mismo porque no tienen a dónde ir, decían ellos. Recorríamos un poco, Roberto, y veíamos la situación en la que ellos viven actualmente. Incluso algunos montaban algunas despensas para poder ganar el pan de cada día en sus hogares. Y nos decían que definitivamente ellos se van a quedar y ya esperan la reunión que van a mantener el día lunes. Ya con las autoridades, específicamente con la gente de la Municipalidad de Asunción, nos decían algunos de ellos. Pero escuchemos lo que decían al respecto algunos de los damnificados quienes pedían, por favor, ayuda también al gobierno. ¿Ustedes no se van a mover de acá hasta que llegue alguna notificación por parte de la Municipalidad? La verdad que no es fácil. Quisiéramos darle el gusto a ellos, pero lo único que les quiero decir a ellos es que se pongan un poco en nuestro lugar. Que no es fácil quitar nuestra cosa, volver a mudarnos. Hay personas que no están descansando todavía, no pueden desayunar, no pueden comer. Estamos todos intranquilos, hay personas que tienen criaturas que llevan a la escuela. La verdad que no es fácil. Lo único que queremos es que nos dejen un poco tranquilos. Nosotros no le molestamos a nadie, nos estamos destruyendo su plaza.